La Junta Estatal de Caminos dio a conocer que las obras de construcción de los dos brazos del distribuidor Juárez presentan un avance del 32% y se estima que para junio y julio de este año concluyan los trabajos. Autoridades aseguraron que las obras avanzan en tiempo y forma. A la fecha se realiza la construcción de dos rampas que conectarán con Salvador Nava. La primera comienza en carretera 57, mientras que la segunda en la carretera 70. Y desde que arrancó la obra en febrero de 2018, se han colocado un total de 78 traves y construido seis losas de concreto hidráulico. Este miércoles, como parte de las maniobras, se llevó a cabo la instalación de algunos traves, lo que obligó a la constructora a tener que cerrar a la circulación el puente que conecta la carretera 57 con Avenida Universidad por un lapso de hora y media, acciones que seguirán llevándose a cabo conforme avance la obra. Actualmente se trabaja en la zona 1, punto ubicado sobre Carreterario Verde, en la zona 5, que corresponde al punto ubicado en el distribuidor hacia carretera Matehuala, y en la zona 10, ubicada sobre carretera Guadalajara. De acuerdo con información de la AGEC, la inversión del proyecto es de 218.5 millones de pesos y se estima que esta obra beneficiará a más de 50.000 automovilistas que transitan en el año. Con información de Miguel Ángel Lucio e Imágenes de Luis Ustaita, CN13 Noticias.